hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en un ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de nuestro apartado donde os hablo de distintos talismanes amuletos símbolos etcétera antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal le des a la campanita notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos también puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin una ancestral vamos a mostraros el famoso anillo atlante aquí lo podéis ver con esta simbología que aprecia es que tiene un agujerito aquí otro aquí otro no es porque si lo explicaremos porque hay que hay otro y la parte interior mirar el grabado que tiene por todo el anillo bueno lo vamos a dejar aquí vamos a empezar hablando sobre su historia que es muy muy interesante hablaremos luego de la simbología y las propiedades esotéricas y en qué dedo no lo podemos poner lo podemos poner en cualquier dedo desde luego pero según donde te lo pongas tendrá una energía actuará con una energía distinta hacia ti y como limpiarlo y consagrarlo empezamos con su historia su historia su historia empezó hace aproximadamente 8.000 años cuando los atlantes dejaron sus conocimientos a un grupo reducido de sacerdotes egipcios en una de sus tumbas fue encontrado un anillo atlante en grés a suán una copia de plata le fue entregada al egiptólogo Howard Carter el cual lo mantuvo en posesión hasta su fallecimiento en 1939 Carter fue el descubridor de la tumba del faraón egipcio Tutankamón y el anillo y el anillo le protegió de la maldición provocada por la apertura de la tumba el anillo de piedra fue descubierto en el valle de los reyes de egipto en 1860 por marquis dargren egiptólogo de origen francés dargren sostenía que el anillo procedía de la legendaria ciudad de atlantis un anillo cuyas tres rectas cuatro perforaciones seis puntos dos triángulos isóceles y el símbolo del infinito en su interior sigue las exigencias de una fórmula esotérica la eficacia del anillo se debe a las ondas de formas que emite cuyos agentes invisibles almacenan energía cósmica este anillo pasó a propiedad del radiestesista francés André de Belisal quien estudió el anillo y fue protegido por él durante su vida posee poderes y virtudes comprobados gracias a las experiencias repetidas durante más de 20 años por el redescubridor de la energía de forma Andrés de Belisal y el renombrado radiestesista Roger de la Forest además de numerosos investigadores europeos perdonadme si los nombres no lo he pronunciado bien pero es que a veces pues bueno son nombres que se me escapan un poco de mi pronunciación el anillo atlante es una joya bioenergética con una historia detrás que avala su fuerza y beneficios es utilizado desde la antigüedad como amuleto protector capaz de cambiar el estado de tu aura entre las propiedades del anillo atlante se cree que el anillo atlante proviene de la civilización perdida de la atlántida y se le atribuyen múltiples propiedades esotéricas su diseño único facilita el flujo de energías benéficas y disipa las malévolas ofreciendo una barrera contra influencias negativas y entidades nocivas este talismán es también conocido por potenciar las habilidades psíquicas promoviendo la claridad mental y fortaleciendo la intuición los devotos de este anillo experimentan una mayor concentración y una mente despejada y organizada permitiéndoles afrontar las virtudes de la vida con serenidad y perspicacia además se considera que el anillo atlante actúa como un equilibrador de las energías corporales restableciendo la armonía entre los distintos flujos energéticos del ser este balance se refleja no sólo internamente sino también en las relaciones interpersonales fomentando vínculos saludables y positivos con nuestro entorno finalmente este objeto místico es un compañero inestimable para aquellos que buscan superar obstáculos y enfrentar los desafíos de la vida proporcionando fuerza y resiliencia es importante subrayar sin embargo que estas propiedades no han sido establecidas para todos por igual también dicen este anillo leído aquí adentro que también esta pieza también nos protege de los accidentes me ha parecido curioso porque yo esa propiedad por ejemplo pues no la conocía el sello atlante capta como una antena las energías que necesitas para restablecer y mantener el equilibrio manteniendo en resonancia todo nuestro campo aural con una red energética universal consta de una lemniscata en su interior un circuito hecho con símbolos de infinitos que se suceden haciendo que se suceden haciendo que fluya a través del mismo la energía de manera ilimitada los agujeros que hemos dicho que tenía varios agujeros tiene uno aquí en el triángulo tiene otro aquí en medio en el otro triángulo y en la parte de atrás bueno pues estos agujeros además de equilibrar cielo y tierra con el axis mundo que forman recogen el tipo de energías que necesitas en cada momento llevándolas a través de los tres canales del anillo masculino femenino y neutro que trabajan sobre los tres meridianos corporales del cuerpo ren mai du mai y chong mai que desembocan en dos triángulos equiláteros potenciadores y equilibradores de energía que aportan armonía y bienestar interior pues equilibran tus chakras inferiores y superiores ahí está un triángulo y ahí tenemos el otro a ver si lo podemos colocar que no se caiga y no se mueva como veis es un amuleto súper 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 interesante verdad el anillo adelante con las cantidades de energía y de propiedades esotéricas que tiene aposta hablando de los agujeros tiene tiene cuatro orificios dispuestos en forma que forman una cruz los dos triángulos isóseles introducen la energía captada en tu campo áurico y al pasar por la lemniscata se multiplica tu energía y quedas protegido de cualquier influencia nociva del exterior y las tres escalinatas horizontales representan los tres planos físico los tres planos físico mental y espiritual esas tres líneas de ahí en medio bueno qué más beneficio nos aporta el anillo adelante pues bueno te protege de accidentes y peligros físicos te protege de magias, maldiciones y ataques psíquicos equilibra tus meridianos o canales energéticos aportándote salud física y bienestar emocional te desarrolla espiritualmente potenciando tus capacidades psíquicas y tu percepción extrasensorial para que puedas estar en contacto con tus ángeles y guías ya sea a través de sueños, intuiciones, etc. también aporta inspiración y aumenta tu creatividad e inventativa impermeabiliza de los efectos nocivos de los cruces telúricos también es muy importante desarrolla tu optimismo y constancia para que no te rindas y siempre consigas todas tus metas y mejora el estado de tu aura que es esto último que he dicho muy importante de los cruces telúricos nos hablaría un poquito de las geopatías según la zona donde puedas habitar tener tu negocio, trabajar pues bueno, abajo hay energías de la tierra y a veces hay cruces que hacen una vibración que no es positiva para el cuerpo y puede que te sientas bastante más cansado bueno, también corrientes de agua también te pueden provocar ese malestar cansancio y mareos que puedes tener, por ejemplo, en una habitación cuando no hay nada realmente físico que lo provoque o sea, pues porque, yo que sé hay humedades o hay un escape de algo nocivo o algo así, ¿vale? entonces es de los pocos amuletos que nos ayuda cuando hay cruces telúricos o lo que sea todo en geopatía en general que es muy importante ahora vamos a hablar también que os he comentado que según en el dedo que tú te pongas el anillo adelante va a ofrecerte una energía distinta, ¿vale? ya que los dedos de las manos existen canales por donde circula tu energía vital estos canales fueron descubiertos por los chinos a partir de los cuales crearon la acupuntura depende de qué área quieras que se actúe pues tendrás que poner el anillo en un dedito u otro cada dedo está asociado a un meridiano o canal de energética que incide sobre unos órganos o emociones y energía determinada aunque si quieres reforzar su efecto de un determinado canal energético deberías llevarlo en dos manos de un determinado dedo asimismo si quieres actuar sobre varios canales energéticos a la vez puedes llevarlo puesto en diferentes dedos si lo llevas en el dedo meñique los canales energéticos del intestino delgado y el corazón junto con el corazón el corazón que es un órgano asociado se corresponde con el elemento fuego para los chinos el elemento fuego se asocia con nuestro psiquismo y en especial con nuestro nivel de felicidad y nuestras alegrías de vivir si lo pones en el dedo anular canal de los tres fuegos sagrados a nivel psicológico te ayuda a expresar los sentimientos y a no reprimirlos para que puedan ser liberados por lo que es muy bueno que lo lleves en este dedo si quieres liberarte de bloqueos emocionales de cualquier tipo también te ayuda a filtrar las energías negativas especialmente las de envidia rabia o malicia por lo que es el mejor dedo para llevar tu anillo adelante si lo que necesitas es protección a nivel espiritual es el mejor dedo para facilitar la conexión con la red energética universal si lo ponemos en el dedo índice canal del intestino grueso ponte el anillo adelante en este dedo si lo que quieres es soltar cosas que ya no te hacen bien el canal energético del intestino grueso es el que se encarga de eliminar las energías negativas para que puedan ser desechadas por lo tanto es bueno llevarlo en este dedo si lo que quieres es purificarte tanto de energía energética como emocionalmente también te ayuda a soltar el pasado o el apego excesivo hacia personas o actitudes que no son buenas para ti aportándote autoestima y voluntad en el dedo pulgar que es el canal del pulmón el pulmón es el maestro de la energía en nuestro organismo por lo que si tienes un periodo de astenia o de falta de energía el pulgar es sin duda el dedo que debes llevar tu anillo adelante a nivel psicológico es de gran ayuda llevar el adelante en este dedo si quieres potenciar tu instinto también es bueno en el pulgar si quieres liberarte de los sentimientos de tristeza preocupación o melancolía siendo útil para tratar la depresión o el abatimiento en el dedo corazón el canal de la sanación y la protección cuando exploramos el complejo mapa de la quiromancia y sus profundidades esotéricas el dedo corazón emerge como un canal trascendental para las energías sagradas a nivel psicológico este dedo desempeña un papel vital al permitirnos liberar las emociones que yacen en lo más profundo de nuestro ser al llevar el anillo en este dedo abrimos las puertas a la expresión emocional genuina liberando bloqueos que podrían haber estado reprimidos reprimiendo nuestra vitalidad interior además de ser una vía para la autenticidad emocional del dedo corazón actúa como un filtro ante las energías negativas que puedan rodearnos es como un escudo contra las envidias la rabia y la malicia permitiéndonos mantener nuestro equilibrio energético intacto si buscas una defensa contra las fuerzas negativas el dedo corazón se convierte en el al en el lienzo perfecto para llevar tu anillo adelante otorgándote una protección vigorosa otra opción que nos preguntas muchos hacen que si se lleva la mano derecha o la mano izquierda el anillo adelante algunas personas pueden sentir una conexión más fuerte de usarlo la mano izquierda mientras que otras puedan preferir la mano derecha lo más importante es que te sientas cómodo y que el anillo resuene contigo de la manera que elijas llevarlo ya está como a ti te dé la gana donde te apetezca y por último vamos a hablar de cómo limpiar el anillo adelante y activarlo para que funcione correctamente cuando adquieras tu anillo adelante el primer paso es limpiarlo energéticamente como cualquier otro amuleto para ello puedes utilizar un palo santo o salvia blanca y pasarlo por su humo posteriormente puedes activarlo para infundir tu anillo adelante con una intención personal y personal y despertar su energía y crear una atmósfera sagrada alrededor ¿cómo lo haremos? colocaremos tres velas de color morado en forma de pirámide con el anillo en el centro en un espacio tranquilo encenderemos las velas con un enfoque claro de tu intención visualizando cómo la energía se conecta con el anillo la vibración del color morado violeta representa la espiritualidad y la transmutación y amplifica el proceso mientras las velas arden siente la energía ascendiendo y envolviendo el anillo imagina tu intención materializándose con cada llama permítete de conectar profundamente con la energía que estás infundiendo con el anillo una vez completado lleva tu anillo adelante sabiendo que ahora está cargado con tu intención y la poderosa energía de la pirámide violeta recuerda que el anillo es personal y no tienes que prestarlo bajo ningún concepto si crees que una persona lo puede necesitar puedes regalarle con amor uno nuevo bueno amigos habéis visto que interesante la historia la simbología del anillo adelante es una pasada es un amuleto súper súper completo y la carga energética positiva que nos aporta bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo sobre el anillo adelante si te ha gustado darme un like para yo saberlo y sigo subiendo vídeos con la temática bueno de distintos amuletos talismanes símbolos etcétera bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo